¡Suscríbete al canal! Para cualquier celebración. La policía te está extorsionando. Tiramisu Fanky Bar. El punto de encuentro de los artistas locales de Guanarteme. No te pierdas su concierto de rock and roll y otras hierbas los sábados a las nueve. Nos vemos en el tira. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Guim, 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 todo el poder. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos, vamos, que nos vamos. Tenemos mucho que contar y muy poco el tiempo que tenemos. Nos tenemos que lanzar allí en el tiempo. Tendríamos que recordar cuando en la escena australiana un grupo como The Bamboos lanzaban o relanzaban el sonido del soul. Nos vamos a viajar un poquito hacia atrás para recordar que hubo un instante que Daptom Records era tan solo un inicio por parte de un grupo de desalmados y de músicos para relanzar el sentido y el sentier del soul. Un instante en el que en Inglaterra llegaba al mercado una voz nueva, una voz joven que relanzaba el soul. Unos tiempos en los que Amy Winehouse hizo y convirtió en mainstream el soul un tiempo en el que Amy Winehouse nos dejó pero dejándonos un legado muy interesante ya no tan solo en Australia ya no tan solo en Estados Unidos sino que muy especialmente en Italia aparecía un sello discográfico con el nombre de Record Kicks que apostaba por una joven inglesa y lanzaba al mercado su primera entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos hablando del año 2012 Record Kicks ya había lanzado unos cuantos discos unos cuantos singles y bastantes recopilatorios haciendo en cada momento y en cada instante una perfecta fotografía de lo que estaba pasando en el siglo XXI en lo que se refería al soul. Hoy, Manel Ruiz, el especialista, les quiere hablar de Hannah Williams. Y en su primera entrega, la de 2012 esta hija de un pastor protestante venía acompañada por The Test Makers y cuidado a tener muy presente que en este primer álbum lo dio todo a través de toda Europa Estados Unidos e incluso aquí en Las Palmas de Gran Canaria en The Paper Club Con esta primera entrega ya sobre la marcha obtendría la bendición de la estrella de Dabton Records Sharon Jones afirmaría en repetidas ocasiones que Hannah Williams era valedora de portar el estandarte del soul en el Reino Unido en el reino Unido y en el reino de Dabton grandes ilusiones. Como en todas las grandes revelaciones, en esta primera entrega de Hannah Williams y los suyos, Hannah Williams llegaría a los escenarios de Las Palmas de Gran Canaria, exactamente y concretamente en el Paper Club, no tan solo con todos los acompañantes de su banda, no tan solo acompañada por su voz y su trompeta. Hannah Williams llegaría a los escenarios de Las Palmas de Gran Canaria en el año 2013. No embarazada, sino embarazadísima. Aquello no fue motivo para arrugarse ni amedrentarse. Hannah Williams nos dio de todo y lo mejor. Semanas después regresaría a Reino Unido para dar a luz a su primer bebé. Evidentemente, todo un receso maternal que detendría momentáneamente la carrera de Hannah Williams y los suyos. ¡Gracias! 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 Lo que para muchas artistas supone ese momento en el que su carrera se va al traste para convertirse en mamás, para Hannah Williams se reconvertiría en todo un replanteamiento de su carrera como artista. Tendrían que pasar tres años para tener una segunda entrega de Hannah Williams. ¡Gracias! Tres años que servirían para que Hannah Williams reformara la formación que la acompañaba en los escenarios. Si en su primera entrega era acompañada por The Test Makers, para su entrega del año 2016, cambiaría de banda y los bautizaría con The Affirmations. Pero cuidado a tener en cuenta y muy presente que seguiría editando a través de Récord Kicks. ¡Gracias! 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 Y conceptualmente bajo la idea o el estandarte del soul. Evidentemente siempre desde un soul bastante inglés o como los ingleses siempre lo han sabido entender. En el año 2012 aparecía en el mercado Hannah Williams and The Test Makers. con un álbum titulado A Hill of Feathers. Tres años después, en el 2016, siempre a través de Récord Kicks, Late Night and Heartbreak. Una segunda entrega desde mi punto de vista, mucho más moderada y sosegada. Pero eso sí, siempre manteniendo y conteniendo mucho, mucho gancho. Y por supuesto, siempre tras la trompeta o la corneta. ¡Gracias! 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 Podríamos afirmar y afirmamos que Hannah Williams siempre se ha mantenido en una segunda línea. En lo que algunos denominan una liga local. Hannah Williams y los suyos, And The Affirmations, nunca han sido muy amigos del Mainstream o del Top Four, del Top Ten o de lo que te dé la gana entender. Siempre se han mantenido en esas listas de carácter, digamos, alternativo. Hasta que recientemente el nombre de Hannah Williams se ha hecho famoso. Gracias al señor estimado y amado de Beyoncé. J.C. ha tomado la voz de Hannah Williams y sus coros para convertirlo en base de lo que sería su última entrega de 444. Era a mediados de este mes de octubre que Récord Kicks lanzaba al mercado lo que era la tercera entrega de Hannah Williams. ¡Gracias! Y atentos, porque en esta tercera entrega, Hannah Williams y los suyos se han sacado una nueva etiqueta de la manga. Siempre bajo aquello que entendemos como soul, pero en este caso, soul psicodélico. O al menos así han querido que se lanzara esta tercera entrega de Hannah Williams y Affirmations. Tercera entrega que ha llegado en este 2019 a mediados de octubre. Una vez más, gracias al sello italiano Récord Kicks. Tercera entrega que aparece en el mercado con el título de A 15 Foot Woman. ¡Gracias! Personalmente siempre nos guardaremos que existen unas pequeñas gotas de funk. personalmente afirmaremos que Hannah Williams tiene mucha personalidad y se nota en cada una de sus composiciones y de su entrega en el escenario. ¡Gracias! Sobre Hannah Williams podremos afirmar que es trompetista, cornetista. Podremos decir que viene desde el mismísimo centro de Londres. Pero también podremos afirmar que tiene una voz muy, muy negra. y un espíritu muy, muy entregado. Un espíritu del que vuelve a hacer gala en esta tercera entrega... 50 Foot Woman. Más que recomendable y muy accesible... ...gracias al Batcam de Récord Kicks... Y con esto y un bizcocho... ...Manel Ruiz, el especialista, les ha hablado de Hannah Williams. Hannah Williams and Affirmations. Su tercera entrega, nuevamente, a través de Récord Kicks. Que aunque no lo parezca, es un sello italiano. Y así, sin más, con esto y un bizcocho, Manel Ruiz, el especialista... ...les deja en la voz y compañía de Vicente Martín Abreu. Les deja... ...en bandeja... ...de plata. Bueno, y hoy despedimos el programa, hoy noche de Halloween... ...con Inadaptados, no lo podíamos hacer de otra manera... ...y esto se llama Amor Zombie, de su último disco. Gracias a toda la peña de raperos que estuvieron por aquí... ...haciendo nuestra segunda batalla que ganó Niñote... ...gracias a Manel Ruiz, el especialista... ...Sara Martín, al otro lado de la pecera... ...y aquí en el micrófono, a Vicente Martín. Feliz noche de Halloween... ...y nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Os dejamos con Amor Zombie, Inadaptados, Lanzarote. La última vez... ...que te vi yo... ...y no hay nada rico por ti... ...te nuevaré muy lejos de aquí... ...un tropobundo te espera... ...mígame. Un acosado... ...puyo encontrarte... ...pero por fin estoy aquí... ...nunca he podido olvidarte... ...no sé vivir sin ti... ...te llevaré a mi dulce morada... ...a chistearé muy feliz... ...mi amor... ...no temas nada... ...nunca te dejaré... ...el conflicto... ...dijo el enviado especial de la ONU... ...que impedirse... ...al dar la subvenida a las delegaciones... ...también es felicito... ...por haber decidido participar... ...y por estar aquí... ...preciadamente... ...lo que es una poderosa señal de esperanza... ...para los sirios... ...que están dentro y fuera de su país... ...desde Ginebra... ...Antonio Broto... ...para la presión... ...los chilenos siguen mostrándose descontento... ...en las calles del Chile... ...y numerosas manifestaciones... ...mientras sigue atiendo focos de violencia... ...de la cantidad de denuncias... ...de distintos abusos... ...y violaciones de derechos humanos... ...que ocultan organizaciones... ...como la Uniciente Nacional... ...la manifestación ciudadana programada... ...para este martes... ...que tendría a ser tan masiva... ...acruda el pasado viernes... ...y juntaron a más de un millón de personas... ...ante la asociación del gobierno... ...y el placer de la moneda... ...por lo del orden del interior... ...la masa se agolpó entonces... ...en lugar habitual... ...a la placa y caña... ...nuramente festivo... ...comanderas y cánticos... ...en contra del gobierno... ...y el reclamo de un interés injusto... ...aunque estuvo lejos... ...que congregara... ...la cantidad de gente... ...que la vivienda el 25 de octubre... ...en paralelo... ...a unos cientos metros de allá... ...que estaban con piedras... ...en las fuerzas del globo... ...que recibían con bombas... ...antilógenas... ...y alines de boja... ...el de Santiago del Chile... ...que quedó para el excelente... ...Rubén Teo... ...y qué rato... ...Pan Carlos Molero... ...buenas tardes... Hola buenas tardes Marta... ...Leo Messi fue el protagonista... ...indiscutible del 5-1... ...que anoche logró el Barcelona... ...el Valladolid... ...el Camp Nou... ...y desde tú... ...a el equipo azulgrana... ...como líder provisional... ...en la Liga... ...el argentino marcó dos goles... ...ambos espectaculares... ...uno desde el mismo directo... ...y alabando yo... ...dos asistencias... ...en los campos... ...de Arturo Vidal... ...y de Luis Suárez... ...lógicamente... ...Mesco Valverde destacó... ...su actuación... ...como clave... ...para este triunfo... ...claramente la coge Leo... ...algo va a pasar... ...y... ...algo va a pasar... ...bueno para nosotros... ...y malo para ello... ...la verdad que él... ...cada día se encuentra mejor... ...y... ...y... ...está bien... ...está bien... ...está bien... ...entrando en... ...un partido con el reforma... ...está bien... ...está bien... ...y ya... ...no habían convertido goles... ...no, ya el otro día... ...yo creo que... ...incluso en... ...en Praga... ...a pesar de que... ...no... ...el equipo de un gol... ...pero podría haber hecho alguno más... ...y ya se le ve... ...está... ...stressful... ...contentos por... ...primero porque él se encuentra bien... ...y después por disfrutar... ...messi lleva 608 goles... ...con el Barcelona... ...y supera ya... ...Cristiano Ronaldo... ...con 606 en los clubes... ...en los clubes... ...y portugués... ...ha disfrutado... ...118 partidos... ...más que el argentino... ...en lanzamientos de falta... ...messi lleva 50 anotadas... ...en su carrera... ...por 53 de Cristiano... ...que...